Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad de mi página web rafafernandez.net Hoy venimos con una pregunta de una seguidora y oyente, pero antes vamos a presentar a nuestro amigo y compañero Sergio Ruiz. Hola Sergio, bienvenido. Hola, buenas noches, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya conocéis a Sergio. Sergio es miembro de En Busca de la Verdad y colaborador del programa La Mesa de Salomón con nuestro compañero Javier Cruz y Pedro Balvin. También Sergio pertenece a UFON. Es así correcto, ¿verdad Sergio? Sí, es correcto, es correcto. Tenemos una pregunta de nuestra amiga Eli Jiménez, que es técnica en rayos X en un centro de salud de la localidad de Guadix, provincia de Granada, que desde aquí le mandamos un saludo muy cordial y sobre todo agradecerle que nos haga preguntas y que nos siga a través de nuestros vídeos y de nuestros programas de radio. Y la pregunta me la vas a contar tú, Sergio. ¿Qué nos pregunta nuestra amiga? Pues nuestra amiga Eli, que también le mando un saludo desde aquí, nos pregunta sobre la Tierra Huesca, Antártida, nazis y todo este tema que vamos a tratar esta noche. La verdad es que es un tema muy completito, cuidado, es un tema muy completito porque hablar de Tierra Hueca, nazis, en fin, vamos a entrar un poco en la rutina de la conspiración, de la parte que la gente reconoce, ciertos nombres reconocidos, personas reconocidas, afirman que la Tierra Hueca, hay unos hechos, hay algunos casos concretos de la Tierra Hueca que yo creo que podemos ir contando paulatinamente sobre este tema y vamos a ir enlazando yo creo que bastante, bastante bien. Yo me voy a aventurar primero en dar una pequeña reseña que en Turquía hallaron una ciudad subterránea de unos 5.000 años de antigüedad. Esto lo podéis encontrar en www.20minutos.es. Con lo cual no hay que matarse mucho en buscar. Ahí, pues bueno, estamos hablando que ciudades subterráneas como tal pueden haber entre unas 9 o 10 reconocidas, ciudades, aparte de cuevas y de otro tipo de túneles y de entradas a la tierra. Pero estas son ciudades. Y dice la noticia, esto es para refrescar un poquito la memoria a los amiguetes y a Eli, para que nos vayamos haciendo un poquito la composición del lugar, dice, se encuentra en la región turca de Cappadocia y tiene al menos 7 kilómetros de túneles, lugares de culto y galerías de escape. ¿De escape? ¿De escape de qué? Pero bueno, los científicos aseguran que se trata del mayor hallazgo arqueológico del año 2014 y que es posible que sea la urbe construida bajo tierra más grande del mundo. Con lo cual ya tenemos aquí una ciudad subterránea que luego hablaremos de otras ciudades subterráneas, de expediciones al centro de la tierra y de expediciones a ciudades subterráneas y de los polos de la Antártida, en fin, vamos a hablar aquí un poquito de todo. Yo creo que sería necesario que os abrocharais los cinturones porque aquí vamos a empezar a viajar un poquito hacia atrás. Pero para no dejar esta noticia, que esta noticia es bastante buena, dice una gran ciudad subterránea de unos 5.000 años de antigüedad, que no es de antes de ayer, descubierta recientemente en la región turca de Cappadocia, puede ser la urbe construida bajo tierra más grande del mundo. Según los científicos, el diario turco Uriyet ha calificado este descubrimiento situado por debajo de la fortaleza y de los alrededores de Neveshir, en Cappadocia, como el mayor hallazgo arqueológico de 2014. La milenaria urbe tiene al menos siete kilómetros de túneles, lugares de culto y galerías de escape, y es vista como un gran regalo para la citada región de Anatolia central. Una gran atracción turística no sólo por su espectacular paisaje, único en el mundo, además de las exóticas formaciones de roca en forma de cono conocidas como las chimeneas de hadas, los valles profundos de Cappadocia y las laderas salpicadas de cuevas, casas, tumbas y templos antiguos. Los turistas de todo el mundo visitan también varias ciudades subterráneas, que allí también, aparte de ésta, hay más ciudades subterráneas. Y quiero hacer un apunte, yo estuve en una, yo estuve en una ciudad subterránea en esta zona de Turquía. Y continuo, la provincia de Neveshir es ya famosa por otra ciudad subterránea, Derinkuyu, donde se calcula que un día residieron unas 20.000 personas. Sergio, estamos hablando de 20.000 personas. Es decir, que la localidad donde vamos a hacer nuestras conferencias, alberga menos habitantes. Aquí habían 20.000 personas. Cuenta con 11 niveles de profundidad, 600 entradas y numerosos túneles que la conectan con el exterior, así como lugares para dormir, establos para el ganado, pozos, tanques de agua, cocinas, canales de ventilación, salas comunales, baños y tumbas. Es decir, que aquí vivían dentro, dentro del suelo, o sea, por debajo del nivel del suelo. Pero más grande parece ser que la recién descubierta ciudad, pues los arqueólogos dicen tener razones para pensar que no sólo es la mayor entrada de todas las ciudades subterráneas de la provincia, sino que incluso puede ser la más grande del mundo. Y aquí sigue la noticia. Pero vamos a tomar este referente, para empezar este programa, como esta noticia que aconteció en el año 2014, en el año pasado. ¿Qué te ha parecido, Sergio? Súper interesante. Conozco las imágenes por ver ciertos documentales en televisión, en Discovery, en History Channel. Y la verdad es que me parecía algo increíble, ¿no? Cómo podían vivir ahí tantas personas y tenían totalmente todo estructurado, ¿no? No dejaban ni una coma, ¿no? Por adecuar todo lo que es la ciudad debajo de esa tierra, ¿no? Claro. A mí me pareció muy, muy, muy interesante. La verdad es que... Sí, sí, es increíble. Es increíble. Tengo un detalle, un detalle que quería compartir contigo, que he estado buscando, y quería hacerte referente a la Biblia, Rafael. Y todo tiene que ver con esto, ¿no? Porque quería comentarte lo que dice el Apocalipsis, en uno de los pasos del Apocalipsis. Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y otro detalle. El apóstol San Pablo escribió lo siguiente a los filipenses, para que en el nombre de Jesús se arrodillen los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo no sé si tú sabías de estos detalles, pero he estado buscando y investigando sobre ello, y es increíble, ¿no? La verdad es que, por mi condición de investigador de ciertos fenómenos de dioses y de la antigüedad, como tú ya sabes, yo he hurgado muchísimo en la Biblia, pero estos detalles me asombran porque no los conocía, Sergio. Pero es curioso, como ya las santas escrituras, si es que yo vuelvo a decir lo mismo, otra cosa es el dogma de fe. Otra cosa es el dogma de fe, que yo ahí lo respeto, de verdad, a pies juntillas, yo no tengo nada que reprochar a una persona que pueda tener fe en la Biblia o en Dios, pero que la Biblia no solo es un libro de fe, es que es un libro que hay que leerlo muy en profundidad y coger ciertas cosas con pinzas como lo que me acabas de decir. Es que es muy interesante, y yo lo que sí quería decir, y como bien dice Rafa, es el tema que habría que estudiar bien la Biblia, no solamente leerla. Deberíamos de hacer, como en este caso, la religión musulmana, ¿no? Es decir, salmo a salmo, estudiarlo y realmente pararse en las comas, en las palabras, en todo lo que dicen, porque fíjate lo que están diciendo. Ni debajo de la tierra, y debajo de la tierra son cosas increíbles, ¿no?, que uno pueda encontrar en la Biblia. Claro, 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 es un tema que podremos tocar en otro programa, temas así, para coger con pinzas de la Biblia, pero que lo trataremos, lo podremos tratar en otro programa, porque yo creo que esto, a los que nos ven y nos oyen, y nos siguen, de hecho, yo creo que les va a gustar. Simplemente hay que tener una capacidad de análisis, Sergio, hay que ser un poco analista con lo que cae en tus manos, y tampoco queremos sentar aquí una cátedra sobre la Biblia, sino que hay cositas que yo creo que pueden ser bastante interesantes. Pero, nos vamos a ceñir un poquito a la teoría de la Tierra Hueca. ¿Dónde nace esto de la Tierra Hueca? Ya sabéis que, bueno, hay ciertos autores, como Julio Verne, que fue el que internacionalizó esto de la Tierra Hueca, a través de sus fábulas, de sus historias, de sus cuentos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero este señor escribía y no escribía al azar. O sea, hay cosas que él, en sus novelas de ficción de aquella época, pues él ya un poco, quizá, predijo ciertas cosas, o quizá la ciencia se basó en sus predicciones o en sus historias, pues para llevar a cabo mucho aparataje, que habla Julio Verne. Pero, si nos ceñimos a la teoría de la Tierra Hueca, a principios de los años 70, la Administración del Servicio de Ciencia del Medio Ambiente, la ESA, perteneciente al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, cuidado, esto no es cualquier cosa, proporcionó a la prensa unas fotografías del Polo Norte tomadas por el satélite ESA-7 el 23 de noviembre del año 1968. Una de las fotografías mostraba el Polo Norte cubierto por la acostumbrada capa de nubes. La otra, que mostraba la misma zona sin nubes, revelaba un inmenso agujero donde hubiera debido estar el Polo. ESA estaba lejos de sospechar que sus fotos rutinarias de reconocimiento atmosférico iban a contribuir a despertar una de las controversias más sensacionales y célebres en la historia de los OVNIs. Y ya empezamos con los OVNIs, Sergio. Ya empezamos con los OVNIs. Sí, sí, hay una teoría que después comentaré sobre los OVNIs, que no que esto es lo que a mí me gusta, pero quería decirte, no sé si sabes que con lo de la Tierra Hueca, se dicen que hay portales en nuestra Tierra, como puertas oceánicas, como el Tirango de las Bermudas, o incluso el famoso Stonehenge. Sí. Son lugares de poder y lugares que dicen que tienen acceso a esa Tierra. Es algo muy interesante, sí. Pues prosigo con esto de la teoría de la Tierra Hueca. Hay un número de la revista Flying Saucers, perdón por mi inglés, que la publicaron en el año 1970. El editor y el ufólogo Ray Palmer reprodujo las fotos del satélite ESA-7 junto con un artículo en el que manifestaba que el agujero de la foto era real. Cuidado. Durante mucho tiempo Ray Palmer y otros ufólogos habían creído que la Tierra es hueca y que los OVNIs provienen y retornan a una civilización de seres superiores que está oculta en su interior inexplorado. En el año 1970, gracias al apoyo de una fotografía en que aparecía el enorme agujero del polo norte, Palmer pudo por fin asegurar que la superraza subterránea existía y probablemente se podía llegar hasta ella a través de los agujeros de los polos norte y sur. En números siguientes, The Flying Saucers apoyó su teoría resucitando otra antigua controversia sobre la Tierra Hueca, la de las famosas expediciones del vicealmirante Richard E. Beard a los polos norte y sur. El vicealmirante Richard E. Beard, cuyas expediciones polares desataron la polémica sobre la teoría de la Tierra Hueca. El primer destino del vicealmirante Richard E. Beard de la U.S. Navy fue un distinguido aviador, pionero y explorador polar que sobrevoló el polo norte el 9 de mayo de 1926 y dirigió numerosas expediciones a la Antártida incluyendo un vuelo sobre el polo sur el 29 de noviembre de 1929. Entre el 1946 y el 1947 llevó a cabo la expedición a gran escala llamada High Jump, el gran salto, durante la cual descubrió y cartografió 1.390.000 kilómetros cuadrados de territorio antártico. Las famosas expediciones de Beard entraron por primera vez en la controversia de la Tierra Hueca cuando varios artículos y libros, especialmente Walls Bayon de Pulse, mundos más allá de los polos, de Amadeo Giannini, pretendieron que Beard había en realidad volado por no encima del polo, había volado por otro sitio, sino que había volado por otra zona por la cual volvemos a lo de siempre. Empiezan a intentar desmentir cuando alguien pone todos sus esfuerzos, todo su capital económico, toda su vida en hacer algo y llegan unos señores y dicen pues no, esto no es verdad, usted en vez de sobrevolar el polo norte, usted se ha equivocado y se ha ido al Amazonas o se ha ido al Caribe, usted es tonto, usted es tonto, en su casa no lo saben, pero nosotros sí sabemos que usted es tonto. Con lo cual aquí ya hay una pequeña teoría, podría seguir, tampoco quiero inundar de datos a los amigos que nos ven y nos escuchan y sobre todo a nuestra amiga Eli porque esto lo puede encontrar, o sea, esto lo puede encontrar en internet. Yo le voy dando pequeñas referencias en el cual ella se va a ir dando cuenta que hay una teoría que dice que la Tierra es hueca, completamente hueca. Y podríamos seguir, podríamos seguir con más teorías. Yo, Rafael, yo quería, sí, sí, yo quería darte dos detalles también que son muy interesantes, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que el agujero más profundo que se ha hecho hasta ahora tiene una profundidad de 12.000 metros, ¿vale? En Rusia, en Siberia, cómo no, y todos, parte de Siberia, un lugar recóndito del mundo. Y tengo también que deciros que es el 0,1% nada más de lo que es el diámetro de la Tierra, para abajo. Es decir, no llega al fondo nada más que un 0,1%, ¿no? Imaginar es, y perdón, imaginaros cómo es, ¿no? De profundo, ¿no? Sí. También en referencia a lo que has dicho tú de la Task Force, ¿no? Que fue la expedición High Jump, ¿no? La operación High Jump. Fue la fuerza militar expedicionaria más grande de todos los tiempos. Ajá. Que fue directamente a la Antártida. Sí. Que ahora después te hablaré de la Antártida, ¿no? Imagínate lo que es llevar allí petroleros, destructores, hidroaviones, rompehielos, buques de suministros, buques de comunicaciones, hasta un portaaviones. Imagínate, ¿no? Pero luego siempre acabamos con lo mismo, ¿no? Allí no pasó nada, allí no pasó nada. Tanto no pasó que se le dijo la guerra de los pingüinos, ¿no? Exactamente. La guerra de los pingüinos. Luego ahora daremos un poquito más detalles, que yo sé que tú tienes datos muy concretos sobre este tema. Hay un tema que, hablando de la Unión Soviética de Rusia, de Siberia, de lo que tú has contado, esos 12 kilómetros de profundidad, los rusos no son tontos, son bastante expertos en este tipo de prospecciones, y lo que sí es cierto es que hay un estudio en el cual nos dice que hay como unos radares que lanzan unas ondas contra el suelo y pueden, pues, delimitar y deliberar a qué profundidad se pueden encontrar rocas, cierto tipo de rocas, qué es lo que hay en el subsuelo y la teoría, la teoría, una cosa es una teoría y otra cosa es una ley. Esto ya lo he dicho en varios programas. Una ley es la ley de la gravedad. Eso es una ley. Eso, aquí, en China, en Lima, en Perú, en Guadix, con nuestra amiga Eli y Málaga. La ley de la gravedad es la ley de la gravedad. Una teoría es una teoría, es una teoría que no está probada como ley. Está la teoría de la evolución, está la teoría del otro, de lo de más allá, de lo de más para aquí y de lo de más para acá. Entonces, hablamos de una teoría. La teoría dice que en la Tierra hay un núcleo magmático que está compuesto, gran parte, gran parte de ese núcleo de hierro incandescente, dando vueltas. Bien. Lo que se le llama, perdona Rafa, el Sol Negro. El Sol Negro. El Sol Negro. Exactamente. Entonces, si tenemos ahí una bola de hierro aproximadamente de unos, creo que eran unos 500 kilómetros de diámetro, no recuerdo bien, más o menos, más o menos, dando vueltas y encima de esa bola incandescente, dando vueltas, hasta el fondo, o viceversa, del fondo hacia arriba, todo eso es roca, tierra, con lo cual la gravedad sería brutal. No podríamos movernos, estaríamos aplastados contra el suelo. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque hay un estudio que hizo la Unión Soviética en la cual ellos con sus radares lanzaron una serie de ondas y estas ondas a cierto nivel de subsuelo no detectan nada. No hay nada. Es decir, detectan las diferentes capas de la Tierra, ¿correcto? Pero se acaban esas capas y no detectan nada. Nada. Y después de ese nada sí se detecta algo que está por ahí debajo. O sea, que hay un espacio en el cual no hay nada. No hay rocas, no hay hierro, no hay nada. No hay absolutamente nada. Y por favor, que no se crean lo que yo estoy diciendo. Que lo busquen. Hay un estudio de esto. Lo hizo la Unión Soviética y yo puedo asegurar que la Unión Soviética, al margen de los problemas políticos que pudiese acarrear para el pueblo, llámalo X, eso no vamos a entrar en ese debate, pero tenían verdaderos científicos que no hacían publicidad, como se ha hecho publicidad de los científicos estadounidenses, pero tenían unos científicos que eran unas completas eminencias. Yo te quería hacer un inciso, Rafael. Todos estos científicos rusos, que realmente son eminencias, te debo decir que todo viene del esoterismo del Tercer Reich. Todo viene de ahí, porque no sé si lo sabes que en Rudolf Hess y Adolf Hitler eran un amante de la teoría, ¿no? De la Tierra Hueca, ¿no? No se cuenten, pero está la historia alternativa, que esto lo saben, lo sabemos todos, y está ahí, o sea, está perfectamente descrito. Pero me interesa esa vía que estás abriendo del tema nazi, Sergio, y me está causando mucha curiosidad y creo que a los oyentes también. Sí, mira, como le he dicho anteriormente, Rudolf Hess y Adolf Hitler tenían planeado, desde muy principios de la Segunda Guerra Mundial, dirigir una expedición allí. Como verán nuestros amigos en el vídeo, podrás ver el sello, el estandarte que ellos crearon en 1938 y 39 para dirigirse a lo que es la Antártida, luego lo verás, es muy curioso que concretamente en el 38 la nueva Saudia, la Neutsch-Berland, lo siento por mi alemán, llegaron allí con la luz guafe, ¿vale? Llegaron a la Antártida, porque ellos creían que realmente la expedición Antártida era la que daba la entrada a esta Tierra Hueca, ¿de acuerdo? Sí. Hay una cosa muy curiosa que te quiero comentar de todo esto, que no sé si sabes que la bandera de la ONU es una hoja de laurel y en medio el globo terráqueo. Yo quería hacerte una pregunta, ¿dónde está la Antártida allí? No se ve. Es decir, la bandera de la ONU no es válida. No es válida porque no tiene el continente antártico. Eso es una cosa que también verán, te lo voy a enviar, para que nuestro radio oyente e intervidente lo vean, ¿no? Claro, claro. Es muy, muy curioso, ¿no? Esto es... Un apunte. Sí, es muy bueno. Hay otro apunte que quiero hacerte, que es el paradero de la bandera de la sangre, ¿no? Del Tercer Reich. Sí. Esto es un gran misterio, porque esta bandera era de sumo valor, ¿no? Era la bandera que estaba en el gobierno, ¿no? En la sede donde estaba Adolf Hitler. Desapreció en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Sí. Esto se dice que directamente se puso en los U-Boat, en los submarinos alemanes que desaparecieron, concretamente 120, un detalle para que lo sepas, y esa bandera representaba el color rojo de los nazis. Anda. Y aquí, sí, representaba el color rojo de los nazis. Sabes muy bien que a mí me gusta mucho el tema de los nazis, he visitado campos de concentración y todo. No es que tú seas nazi, cuidado. No, 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 no. Es que te gusta estudiarlo porque todos los misterios que ellos tenían, ¿no? Los secretos nazis, ¿no? Y fueron... Esta bandera tenía la sangre de Adolf Hitler, ¿vale? Sí, porque cayó sobre esa bandera concretamente. Y esa es la bandera que fue directamente desaparecida en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y puestos en un submarino en dirección a la Antártida también. Quería hacerte ese detalle para que lo supieran todo. Con lo cual aquí la Antártida va apareciendo. Ya le hemos citado antes fotografías a la Antártida. No era un nazi. Los nazis ya estaban liados con este tema de la Antártida. Pero el mundo científico nunca ha estado inmune a esto, ¿eh? Cuidado. No. Leonard Euler, un matemático del siglo XVIII, dedujo que la Tierra era hueca, que contenía un sol central y que estaba habitada. Esto ya lo decía Euler. Por favor, buscar. Leonard Euler. El doctor Edmund Halley, que fue el que descubrió el cometa Halley, ¿qué le pasó a este señor? ¿Qué le pasó? Lo sabemos, ¿no? Dice el descubridor del cometa Halley, el astrónomo real de Inglaterra del siglo XVIII. También creía que la Tierra era hueca y albergaba en su interior tres plantas. Ninguna de estas teorías estaba sustentada científicamente, pero alternaban con varias obras de ficción sobre el mismo tema, las más importantes de las cuales eran las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Y dice que en la cual este héroe, una serie de aventuras y su compañero, tienen un terrorífico encuentro con seres del interior de la Tierra. Incluso, sí, bien dices, Rafael, ahora que has nombrado a Edgar Allan Poe, quería decirte, no sé si sabrías que Edgar Rice, el creador literario de Tarzán, también escribió en 1929 una aventura donde Tarzán iba a la Antártida y bajaba a un mundo llamado Pelúsidar, otro, donde habitaban reptiles. Ah, reptiles, reptiles. ¿De qué nos suena a nosotros esto de los reptiles? Luego Julio Verne, en el año 1864, bueno, este es un profesor, Julio Verne era un profesor y aventurero, perdón, escribió sobre un profesor aventurero, que me he equivocado, y con su sobrino, lo que hemos visto en las películas, pues, bueno, penetra en el interior de la Tierra a través de un volcán extinguido en Islandia. Encuentran nuevos cielos, mares y reptiles gigantescos prehistóricos que pululan en los bosques. Otra vez los reptiles. Los reptiles. Toma ya con los reptiles. Aquí hay reptiles, hasta va a salir hasta el lagartito de Linares. Madre mía. Podemos seguir, podemos seguir. Hay más, hay más. La Tierra Hueca es un tema... Sí, yo lo quería hacerte comentar nada más el problema de la guerra de los pingüinos. Sí, un tema interesante. El problema que hubo, sí, es muy interesante, porque la Task Force, con 4.700 hombres, se dirigieron allí, ¿no? Y luego volvieron con submarinos rotos, con hidroaviones que no estaban en los portaaviones, ni en el porta de hidroaviones, con heridos, con muertos y, claro, la CIA, en aquel entonces, el servicio secreto americano, que no se llamaba la CIA por aquel entonces, le dijo directamente al comandante en jefe de la Task Force que allí no había nada. Es decir, tú vienes, te faltan submarinos, tuviste que dejar submarinos en Nueva Zelanda para reparar, hidroaviones que no estaban, gente herida, muertos, y llegaron a Estados Unidos y tuvieron que hacerle caso al gobierno y decir que no había nada. Es decir, habían tenido una guerra contra los pingüinos. Este es el nombre de la guerra de los pingüinos. Es que los pingüinos, sabemos todos que los pingüinos son muy peligrosos. Son muy peligrosos y tienen armamento, barcos, en fin, son todo lo que es sabido por todo el mundo, que los pingüinos son bastante complicados. Hay otro tema, otro tema, que lo colgué en la página web, en mi página web, ¿vale? De hecho hay un enlace, yo dejé un enlace, que habla de las crónicas, o la crónica de Akakor. En resumidas cuentas, yo invito a que a que nuestra amiga Eli vaya a la página web, rafafernandez.net, y lo descargue. Es un PDF, lo puede leer en su tablet. Y yo creo que le va a interesar, porque aquí hay asesinatos, de hecho este libro lo escribió Pascal Brugger, que fue asesinado en una playa en Brasil, a quemarropa, a quemarropa, con un arma reglamentaria, es decir, con un subfusil, llegó un señor y sin preguntarle le pegó una cantidad de disparos y lo dejó allí muerto. ¿Qué es lo que este señor había descubierto? ¿O qué sabía este señor? Otro dato sobre las crónicas de Akakor, no quiero destriparlo, porque me encantaría que Eli lo leyese, es de lectura muy rápida, no es muy denso, es de lectura muy rápida, además, se presta a que te lo vas comiendo y bebiendo el libro y es perfecto, ya es un libro de hace bastantes años, aproximadamente de los años 70, el famoso Erich von Daniken, el que ha escrito pues numerosos bestsellers sobre, en fin, la teoría de los astronautas, dioses astronautas, los carros de fuego, de Charrios of Gods, creo que era, Carros de los dioses, si no recuerdo mal, y perdón por mi inglés, este señor pagó una expedición a esas ciudades subterráneas, curioso, y puedo leer un fragmentito, dice, y los dioses gobernaron desde Akakor, gobernaron sobre los hombres y sobre la tierra, tenían naves más rápidas que el vuelo de los pájaros, naves que llegaban a su punto de destino sin velas y sin remos, perdón, tanto por la noche como por el día, tenían piedras mágicas para observar los lugares más alejados, de modo que podían ver ciudades, ríos, colinas y lagos, cualquier hecho que ocurriera sobre la tierra o en el cielo quedaba reflejado en las piedras, pero lo más maravilloso de todo eran las residencias subterráneas y los dioses se las entregaron a sus servidores escogidos como su último regalo, porque los maestros antiguos son la misma sangre y tienen el mismo padre, crónica de Akakor de Karl Brugger esto es muy bueno, aquí sale un personaje que es el que lía toda esta parafernalia que es Tatum Canara que él asegura que él es descendiente pues de uno de esos reyes dioses de esas ciudades subterráneas hablaba un hablaba alemán este señor Karl Brugger era alemán también y Tatum Canara de la tribu Ulula Mongulala vale si no recuerdo mal pues le contacta con este señor y bueno en fin habla pues de que hay una civilización que está bajo tierra le explica los embauca a ir en busca de estas ciudades que si no recuerdo mal era Acaín Akakor y la tercera ciudad me acordaré luego me acordaré porque yo tengo a veces tengo tantas cosas en la cabeza que no me acuerdo de todo pues este Tatum Canara es el que un poco les quiere guiar en un principio pues bueno no se sabe si es verdad si es mentira pero él habla de ciudades subterráneas incluso comenta que los nazis ojo al dato quieren entrar en estas ciudades y hacen un pacto con estos dioses y con estos reyes subterráneos de estas ciudades con lo cual aquí también tenemos Acanis era la tercera ciudad Acaín Acajor Acajor o Acacor y Acanis vale Acaín Acacor y Acanis son las tres ciudades que una se entraba por la si no recuerdo mal por la zona de Venezuela Colombia la otra era en el Amazonas Acanis era la más pequeña Acaín y Acacor eran las dos ciudades más grandes estaban conectadas entre sí estas ciudades a lo largo de todo el continente sudamericano y que dentro pues bueno cuenta una serie de maravillas este Tatum Canara y se hicieron varias expediciones y recuerdo que una fue financiada por Erich von Daniken que este señor está vivo todavía pues bueno Carl Brueger fue asesinado ¿por qué? que lo descubran leyendo un poquito el libro que yo lo recomiendo la página web ya lo recomendé ahí hay un enlace lo pueden descargar pinchar sobre él y ya verán como es es apasionante yo lo recomiendo es una lectura recomendable se descarga en PDF y rápidamente se puede leer sin ningún tipo de problemas Sergio sé que tienen más cosas para comentarme estoy viendo las fotografías las fotografías de lo que es esta bandera nazi que tú me acabas de comentar ahora los que nos ven la van a poder la van a poder ver también perfectamente y volvemos te mandaré más cosas y ten en cuenta que quería comentarte que el tercer Reich todo esto lo tenía planeado y digo que todo esto lo tenía planeado porque era el plan Z se llamaba plan Z del tercer Reich con Rudolf Hess Himmler y Hitler sí yo hablaré también otra vez que pueda de la base lunar puedo hablar de Hitler y el Tíbet la orden negra el sol negro sí tengo muchísimos datos como sabes de los secretos nazi todo muy esotérico todo bastante esotérico y luego hay otra no toda luego luego hay otra teoría hay otras teorías que indican que lo que hay en la tierra hueca pues son unos seres al parecer circula por la red todo esto ya es un poco entrar en un terreno pantanoso vale pero se dice en la red lo cual yo he intentado hurgar un poquito no hay ninguna prueba sólida de que hayan seres reptilianos debajo de la tierra en el centro de la tierra pero hay culturas ancestrales que sí nos dicen que hay unos dioses que salen de dentro de unas cuevas que nos dirigen directamente al centro de la tierra y que hay entradas o salidas según se vea a ese centro de la tierra y que hay unos seres reptiloides que salen por esos orificios pero eso ya no es que circule por internet es que esto ya son mitologías del mundo antiguo y que están ahí que se pueden buscar que la gente que tiene capacidad de análisis todos tenemos capacidad de análisis pueden buscarlo a través de la red con lo cual yo me quedo con un con una me voy a mojar me voy a mojar si el río suena agua lleva algo tiene que haber así como cuando se habla de la teoría extraterrestre y se sabe todos los datos que ya tenemos que hemos visto que lo único que nos hace falta es que venga un alienígena a tomar café a casa o sea ya es el próximo paso pues yo me voy a mojar con esta teoría hay algo de la tierra hueca porque porque no se pueden sobrevolar los polos que a mí me digan que es que la brújula del avión vamos a ver vamos a ver que brújula si los aviones van por gps los aviones van por gps con lo cual ya nos olvidamos un poquito de ciertos rollos por decirlo de alguna forma cuando se fotografía la el ártico y el antártico o sea los círculos polares se ven agujeros agujeros se ven agujeros de hecho hay yo vi unas imágenes impactantes parecen que son realidad luego intentan como todo o sea el programa anterior y quiero hacer un inciso se ha hablado del tema del volcán de Chile pues bueno ya han salido varios diciéndome no que es que era un avión ya empiezan a querer desmentir vamos a ver señores como va a ser un avión si eso no lo puede sobrevolar un avión si hay cenizas incandescentes en el aire que hay unas temperaturas brutales que se han visto luces dentro de los gases del volcán me van a decir ustedes a mí que eso es un avión pues volvemos a lo mismo a partir de ahora empezará la gente a querer decirnos que no que no es verdad que no hay nada ahí abajo que todo esto son teorías son teorías claro que son teorías pero son teorías tan válidas basándonos en hechos concretos como el ejército nazi como hechos concretos de personas que han ido a buscar el centro de la tierra las fotografías de los satélites porque no se puede sobrevolar los polos hay un sinfín de cuestiones que claro blanco y en botella si tú vas a un sitio y ves colillas en el suelo Sergio aquí han fumado aquí han fumado fijo vamos a ver totalmente hay un detalle que quiero comentarte que es que me ha encantado y cuando estoy empezando a estudiar de ello quiero darte un nombre esto está en España y tiene que ver con la tierra hueca ¿de acuerdo? sí esto es la villa winter este nombre quédate con este nombre villa winter en jandía en la isla canaria ajá ¿de acuerdo? sí esto es solamente un detalle voy a decir los miembros de las SS en la operación Odessa sí y en la operación contra los americanos High Jump sí hicieron escala en esta base sí y un contactado que hubo allí un coronel nazi sí a ver no es un cualquiera era un coronel Reinhold Smith sí tuvo un un contacto con seres reptilianos y con un ovni hablaban entre ellos en alemán y llevaba la esvástica hasta ahí voy a leer curioso curioso y le daba los datos de todo este plan Z que tenía la Alemania nazi para ir dentro de la tierra curioso podríamos seguir aquí debatiendo y hablando pero yo creo que le hemos dado un poquito de unas respuestas a nuestra amiga Eli ciertas líneas de investigación que le pueden llevar a ella personalmente a intentar buscar pues por la línea que más le guste es que por donde tire va a llegar al mismo sitio tiene ovnis tienen nazis tienes tierra hueca tiene novelistas tiene astrofísicos tienes de todo matemáticos científicos astronautas todo el río suena sí y bastante y bastante que suena el río el río lleva una marcha el río impresionante pues si el río suena agua lleva con lo cual yo creo que las líneas de investigación hay que seguirlas un poco y depende si te gusta más internet te gustan más las bibliotecas yo recomiendo las bibliotecas las bibliotecas internet en muchas ocasiones has de hacer más contrastes que en una biblioteca una biblioteca puedes contrastar con dos o tres libros que te pueden llevar a una pequeña conclusión a un punto intermedio a un punto concreto a veces internet te puede llevar a confusión vale porque hay datos que no son muy concretos y que tienes que ir buscando y de ahí te lleva a otro sitio pero también se puede sacar por internet si uno es un poco avispado yo creo que sí que él lo puede hacer perfectamente y que le va a llevar a conclusiones como las que estamos teniendo nosotros ni más ni menos tierra hueca sí hay algo ahí debajo seguro qué es lo que hay pues podríamos hacer una expedición y ir a verlo estaría bonito estaría bastante interesante pero tendríamos que ir a la Antártida me temo claro y pelearnos con los pingüinos correcto no hay que olvidar eso que los pingüinos allí son muy competitivos y guerreros sí sí que tienen el armamento de última generación pues bueno Sergio si no te dejas nada te has dejado algo en el tintero me dejo muchas cosas pero vamos a dejarlo aquí porque tenemos que seguir con más videoprogramas sí y vamos a dejarlos un poquito con la miel en los labios pues querido Sergio agradecerte el ratito este que hemos echado juntos y que te invito para la próxima muchísimas gracias Rafa como siempre un placer y un abrazo Elisa y a nuestra amiga Eli que ya sabes que aquí nos tienes y que nos puede seguir te invito a que nos sigas y te invito a que busques datos sobre este tema de la tierra hueca y con esto pues lo dejamos aquí ya sabéis yo soy Rafa Fernández y esto es En busca de la verdad hasta la próxima amigos ¡Gracias por ver el video! Gracias.